¡Muy buenas a todos chicas! Nada, sí, estamos en un nuevo capítulo de Paper Mario de Origami, que bueno en el capítulo anterior asaltamos el castillo de Bowser y nos encontramos a un montón, pero a un montón de secuaces de Bowser, eh, bueno entramos junto a Kamek y, ¿qué más? ¿qué más? ¡Ah! Y Bowser, por Dios, aquí está pobrecito tú, eh, pasaron un montón de cosas chicos, nos enfrentamos a unos cuantos secuaces por el camino, encontramos la llave del castillo de Bowser que la tenía Luigi, que estaba en el aposento de Kamek, chicos, que era verdad, Kamek y Olivia desaparecieron por unos misteriosos espectros Slendermans, o llámalo como tú quieras, pero también encontramos a una mano que parecía una serpiente, y que por alguna razón, todos ellos Kamek inclu... ¡Oh! ¡Deis mil bajos, toma ya! Pues venga, pues incluida Kamek chicos, y Bowser, y todos los secuaces de Bowser no plegados ¿vale? Están como... Bueno, estáis viendo, rotos, muertos no sé lo que está pasando chicos, pero Bowser no lo encuentro, aquí está su nave, pero Bowser no lo he visto chicos, y mira que lo he intentado buscar, ¿eh? Y bueno, en teoría, chicos viendo aquí tantos cadáveres a saber lo que me encuentro aquí dentro así que chicos mucho ánimo, mucha fuerza y... ¡Mario! ¡Yo confío en ti! ¡Por favor! ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¡Humbre! ¡Majecuajes! ¡Y un corazón! ¡Muchas gracias! Y guardar, ¿no? Porque ya hay guardado Y... ¿No vamos a guardar la partida? ¡No quiero! Y qué guapo tú las estatuas de Bowser me gusta mucho ¡Es verdad, es verdad! Estamos en el castillo y aún no hemos encontrado a Bowser, ¿eh? ¡Jobritas! ¿Dónde estás? ¡Bowser! En teoría está atrapado en el castillo creo yo A lo mejor ya se lo han llevado ¡Oh! ¡La serpentina verde! ¿Ya? ¿En serio? Bueno, no esperaba encontrarme tan pronto con la serpentina Está en el trono de Bowser ¡Hostia, qué guapo! ¡Hoy lo tenemos! ¡El extremo de la serpentina verde! ¡Hemos logrado llegar al final! ¡Oh, si está ahí Bowser! ¡Hemos logrado llegar al final del camino! ¡La última serpentina! ¡Bowser, compañero! Pensaba que no estabas Pues te voy a dejar un poco más colgado, ¿eh? Porque antes habrá que examinar esta parte a ver si encontramos algún objeto de utilidad para el combate Está claro que aquí hay un combate Si no, la serpentina aquí no estaría Y miradlo, su castillo está destrozado ¡Perdón, Bowser! Bueno, perdón, no Es tu culpa ¡Ay, pobre Bowser, me acabo en ti! ¿Qué tan roto el castillo? ¡Pobrecito! ¡Compañero! ¡Venga, hola! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Oh, tío! ¡Uh! ¿Ascararás por Dios? ¿Me debéis una? Bueno, muchas gracias, Bowser por salvarme del duelista del doble filo ¡Tigras! ¡Mamá, mía, tú! La verdad es que está muy bien hecha se parecen reales y todo ¡Bien! ¡No sabéis zafado de chiripa! Será salvado Pero casi me alegro Habría sido muy aburrido acabar con vosotros tan fácilmente Así que todos los ecuaces que están troceados y rotos por el suelo es tu culpa hacer a matar la tía ¿No me enfrente yo ya unas tijeras o algo así? No sé por qué ya recuerdo un combate con tijeras No sé, a lo mejor es mi imaginación Como primer plato os dejaré jugar un rato con mi mascota favorita ¡Hoy! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¿Dónde está? ¡Ay, chiquilla! ¡Hostia, ¿tú qué es? ¡Eeeh! ¿Y este ring? ¡Huy, esta mascota! ¡Oy, este que vamos! ¡Es Mario! ¡Eso de ahí! ¡Qué hombre! ¡Dónde estoy! ¡Son! ¡Eh! Son los ecuaces plegados que se han juntado ¡No puedo creerlo! Las tijeras han creado esa cosa Son caras de pobres e infelices ¿Sí? ¿Y Bowsie no lo es donde está? ¡Qué horripilante! ¡No quiero ni mirar! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es también le faltaba la cara! ¡Que subjetáis! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo os espero aquí en el improbable caso de que terminéis vivos Hombre, clarísimo ¿Pero dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un copa! ¿Vale? ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el copa? Vale, ¿esto lo puedo golpear? ¡Hostia! ¿Qué le he hecho? Lo siento, copa, lo siento Vale, así que tengo de golpear las caras Vale, vale, vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Y! ¡Ay! ¡Ja, ja! Golpeada Vale, se va quedando con... Sin caras ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ha fallado! ¡No! ¡No! ¡Me he hecho un daño! Vale, esas las he recuperado ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Pero si le he golpeado! ¡Se no puede ser, eh! ¡Venga, venga! ¡A ver aquí, rata asquerosa! ¡Me quedo quieto, eh! A ver, a ver... No, mejor no ¡Ahora! ¡No! ¡Toma! ¡Querdas tú! ¡Ajá! Ahí está Y me han curado, menos mal Parece que va peleando ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Qué guapo! Vale, eso supongo Que no lo puedo golpear El rayo ese Solo copas Ya está Ahí Bueno, sí, copas solo Yo pensaba que también Me sacaría así Lais o algo ¡Uy! Bueno, de cuanto el corazón Lo dejo ahí ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Me ha golpeado la cara! ¡Qué asco! ¡Venga, va! ¡Me curo! ¡Je! ¡Venga, venga, venga! ¡Ole! ¡Eh! ¿Vagas? A ver, una cosa que no entiendo Si la golpeo cuando es grande Recuperaré más trozos de papel ¿O no? Hay huesitos también Me acabo de dar cuenta Vale, pues vamos a suponer Que esos son huesitos ¿Vale? En verdad es un copa ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Jopeta! Este me ha costado, ¿eh? ¡Oh, Kamen! ¡Vario, soy yo, Kamen! Sí, sí, ya te veo Esta monstruosidad Se ha doñado De mis poderes mágicos ¡Ah! Así que lo que lanza De rayo Es suyo ¡Otea! ¡Jue con Kamen! ¡Que me cago un día asquerosa! ¡Ten mucho cuidado! Se está preparando Para lanzar Un hechizo De lo más potente ¡Voy, por Dios! Si podrías al menos Quitarle mi cara Seguro que eso Lo debilitaría considerablemente De esa forma Tendrías al menos Una oportunidad De salir de esta ¡Jue, me cago un día! Trata de arrancarle mi cara Después de esquivar Su ataque Puede que parezca una locura ¡Pero inténtalo! ¡Y cómo lo es que voy a este ataque! ¡Se me está apuntando A lo más asqueroso! ¡Ajá! ¡Qué malo! ¡Es por Dios! ¡Oh! ¡Eh! Le he visto la pegatina La tiene en la espalda ¡Dame eso! Esto por esta malo ¡Qué bueno des! ¡Ay! Si no he podido He llegado tarde ¡Uf! ¡Ya! Ahí está Ahí está Ahí está Venga 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 Vale Si me voy muy cerca No creo que cuente Ahora ¡Curre! ¡Eh! ¡Que eso! ¡He hecho dos! Ahora ¡Vamos! ¡Ey! ¡Kamexal! ¡Que salgas! ¡Que salgas! ¡Vamos! ¡No! Me queda muy poquito Para arrancarle la cara ¡Y otro golpe! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está apuntísimo A puntísimo De salir! Vale Cuidado Que ahora me tira Dos ataques seguidos ¿Eh? ¿Vale? Uno ¡Ah, no! ¡Perfecto tú! ¡Dámela! ¡Que me des! ¡Por Dios que le salió ya! ¡Ahí está! ¡Kamex salida, chicos! ¡Woo! Bueno, perdón ¡Kamex ya está liberada! ¡Ya está! Ahora solo un vulgar Booth y Beetle De tamaño gigante Con ataques ligeramente Menos contundentes Te mira con él Cuanto antes A ver, pero la pegatina está Está en su barriga ¿Cómo se la voy a quitar? ¡Eh! Vale, lo puedo golpear No, no puedo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Pero golpea, hombre! ¡Ajá! ¡Está saltando tú! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Vas muy lenta, eh! ¿Qué está haciendo? ¡Aquí no es, eh! ¡Joder! ¡Algún te apuntaba! ¡Ahí está! ¡Madre mía, tú! Ni siquiera se ha acercado, eh A mí Para ahora en diagonal, ¿no? ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Hostia! ¡Hasta! ¡Ay! ¡Me ha golpeado, tú! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Y golpea final, chicos! ¡Uy, un corazón! ¿Para mí? ¡Hala! ¡Adiós al reino! ¡Hostia! ¡Me ha gustado mucho, eh! ¡Me ha gustado mucho, eh! ¡Bowser! ¡No te olvides de las tijeras! Que sí, ya lo sé, lo sé Que están ahí Pero me gustaría Me gustaría luchar mucho con Bowser, eh Se suponía que un incendro creado Con las caras de esos pacéticos monigotes No aguantaría mucho No importa Más te vale ponerte en guardia A partir de ahora Bueno, vale, no te digas ¡Uy! Chicos, combate contra las tijeras Mucho cuidado Que están afiladas, eh ¡Oh! Cuidado, eh No me acordes Es evidente que voy a aniquilarte sin piedad Pero no veo Porque no podemos divertirnos un poco antes ¡Vale! Sería bastante aburrido Si te hicieras tu hijas A la primera de cambio Pues sí, la verdad Así que Se me ha ocurrido Que voy a darte una pequeña ventaja Pues muchas gracias ¡Oh, se me ha hecho una funda! ¡Ya está! Ahora tengo las cuchillas enfundadas Con esto El combate andará Más igualado Pues muchas gracias Pero ten cuidado Si me rompes la funda Mientras leamos Me lo tomaré Como una grave ofensa En ese caso No me contendré más Y te atacaré Con toda mi furia Vale Así que no tengo Que utilizar el salto Ah, no Pues sí Vale Pues utilizaré El salto Para golpearle La funda de arriba Si usé un martillo Le romperé Solamente la funda de abajo Así que a ver Eh, vale Esto voy para allá Esto voy El sobre lo cojo Por si acaso Vale Activo esto Y supongo Vale Voy a intentar A intentar Llegar lo más lejos posible Vale Vale, ya está Y a ver Una pista por favor Procuramos romper la funda Joder Dirige los ataques Con cuidado Y ya está Vaya pista Si eso ya lo sé Vale A ver Que hacen los brazos Chicos Dime que la cojo Por la parte de arriba Por favor De las tijeras Vamos Agarrar No Ya está La has fastidiado Pensaba que le golpearía La parte de arriba Y no No la abajo Malditas tijeras Bueno Malditos brazos Buf Te has cargado La funda de seguridad Mira que te lo advertí Pero ni caso Vale Pues solamente Me va a quitar Una burra de vida Ahora Ahora mis cuchillas Están libres Joder El combate Se te va A volver Un pelín Más difícil Por si Lo sé Supongo que en el cofre Habrá más Círculos mágicos No creo que necesites Tantas cosas Además es mejor luchar Sin nada Que nos estorbe De por medio ¿Qué? No, 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 no Oh Oh Que rata asquerosa Buah chicos Me revienta eh Preparando el ataque Definitivo Ya Ya puedes irte preparando ¿Qué me estás contando tú? Que me revienta A ver chicos Necesito el cofre Pero ya Cofre, cofre, cofre Por dios Dame círculos mágicos O lo que sea O potenciadores Por favor Canta que me da igual Ante las cuchillas De las tijeras No hay defensa Que valga Pulsa para saltar En el mundo justo Ah Mira que bien Pues vale Esta pista Si que me ha servido Oh Círculos mágicos Por aleluya Vale pues A ver Yo a las tijeras Me salto Eso está clarísimo A ver cuánto daño Le quita el martillo En el gemario Chicos Por favor Quitale una burrada Oh Bueno La ha quitado La ha quitado Eh No me quejo Para tarde Protegerte No servirá De nada Ha llegado Tu hora No Que esquivada Hecho Gracias Eso es trampa No vales a saltar Por encima Como te atreves La próxima vez No tendrás tanta suerte Si hombre Que papel elemental Tengo No tengo Un papel elemental No Eso Eso si que es Trampas Juraría Que había visto Un papel elemental Antes Vale pues Chicos O elijo brazos O elijo Doble ataque Así que Venga Por qué no Vamos a probar Los brazos A ver que tal A ver si ahora Le quitaré un poco Más de vida Bueno Ya a ver si no le ha fastidio Me va a cortar Los brazos Chicos Me los va a cortar Tengo miedo Como en los cortes Me cago un día ¿Eh? 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 ¿Cómo lo sabía? Pensaba que No sé La cogería O algo Las tijeras Y las clavaría Al suelo Ya fallaste Por favor Dame un papel elemental Un papel elemental Solo pido eso Ya está No, no, no Vale eso si No, eso no Oh por Dios Santo que asco da Que asco Que asco Que asco Que asco Vale pues Lo que sirve aquí Chicos Es el El doble turno Y ya está Vale Y ya está Vamos a ver Dos doble turno Y a ver A ver Le voy a hacer Dos martillos Que ya hemos visto Que el martillo Le hace bastante daño Así que ¿Por qué no? Venga a probar Y martillo doble Ahí está Venga 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 Por Dios Perfecto Ahí está Y Oh Ahí le he quitado ¿Eh? Y repetimos ¿No? Genial ¿No? Vale Casi Casi Esta mitad A ver ¡Saldamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rata es! ¡Qué rata! ¡Ja! ¡Pro! Te he visto Te he visto ¡Oh! ¡Cofre! 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 ¡No! ¡No cortes! ¡Por favor! ¡El cofre no! ¡Vale! 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 ¡Qué rata! Me quita el por dos ¿Eh? ¡Qué asco da! Y aquí Pondré esto Venga Activamos Y después El cofre Chicos A ver Papel mental ¡No! ¿En serio Solo esto? Para eso no lo abro Tú Venga Vamos a probar Un radiante Por si Acaso chicos Venga A ver cuánto le quita Este ¡Eeeh! ¡Eeeh! Por si le ha quitado más El radiante Tú Y mira Que he hecho muy bien ¡Eh! ¡Ay! ¡Uy! Ahí no sé Cómo lo he hecho Creo que he hecho Un doble salto Súper rápido ¡Oh! ¡Por dos! ¡No me cortes El por dos! ¡No! ¡El por dos! ¡Vale! ¡Ese sí! ¡Me da igual! ¡No! ¡O sea no! ¡Oh por Dios! ¡Qué asco da el tío! Vale chicos Intentaremos Otro radiante Porque La verdad Es que me ha sorprendido Mucho ¿La moneda? ¿Por qué no? ¡No! Por aquí Y esto Por aquí ¡Perfecto! Venga Vamos a comprobar El poder Eh que sí Que da igual Que ya no sé Hay que saltar Moneda Que soy muy importante La moneda Venga chicos Vamos a probar El martillo radiante Contra el martillo legendario A ver si hago dos perfectos Y comprobamos ¡Vaamos! ¡No! ¡Genial! Vale Bueno A ver ¡Jopitas! Pues no vale chicos El legendario quita más ¡Ja! ¡Ja! Me ha parecido que el radiante Que te quitaba más Pero no He sido engañado Corta el cofre No el x2 No pero porque Quiere cortar el x2 A ver Si puedo coger el cofre Lo cojo Pero ya hemos visto Que tampoco es que haya Mucha cosa en el cofre Ah Monedita Que la quiero Esto Para aquí Y atacamos Aquí Venga Bueno mira Si me da un Doble turno No me quejaré Ahí está Vale Perfecto Martillo 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 Ahí estás ¿Cuántos colmes le quedarán al martillo? No creo que muchos ¿Eh? ¡Jopitas tú! No me sale Perfecto Oye ¡Ay! ¡Uy! ¡No me lo esperaba! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿De un golpe Me ha reventado? ¿De un golpe Me ha reventado? ¿En serio? Yo no me lo esperaba Que me lo reventase De un golpe ¿Eh? ¡Guau! No me digas que tendré que empezar de nuevo ¡No! ¡No quiero! Pues venga chicos A por ella Aquí esto Y aquí esta Venga Vale Ahora por lo menos Conseguiremos un doble turno Cuida... ¡Eh! ¡No hay papel metal de hielo también! Vale Vale chicos Otro partido legendario Y... A ver A ver si hago un perfecto Por favor Lo pido ¡No! Muy bien ¡No! ¡Qué asco de ataque es tú! Vale Cuidado ¿Eh? ¿Cómo que no? Me protegeré ¡Ay! Esquivadita ¡Olé! ¡Eso es trampa! Es que no es trampa Es tener habilidad ¡Hombre! No me corten los papeles mentales Por favor Te lo pido No el de hielo No por favor No corten el de hielo No se me da igual ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha dejado el papel mental de hielo! ¡Bien! 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 Esto por aquí Esto por aquí Se va a enterar Se va a enterar ahora La asquerosa ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se la dio! A ver ¿Tenemos el de agua O el de hielo? La verdad es que no sé Cual utilizar Vamos a probar Por si acaso El de hielo Chicos Que a lo mejor Las congela Y ya no vuelve A moverse más Eso espero Sí, lo sé Cuando me ataque Tengo de saltar Vamos Actívate Por Dios Y ven a mí Poder de hielo Por favor ¡Ahí estás! Pues es muy raro Que no me haya cortado Los papeles mentales ¿Eh? Bueno, para mí mejor ¿Eh? Te vas a cagar ¡Ahí está congelada! Pero 24 solo ¿Ya está? ¿Y de qué me sirve Ahora que está congelada? Bueno, lo bueno Es que no va a poder cortar Nada Va a tener una ración De congelamiento No sé si le puedo atacar Si está congelada Nunca he atacado A un oponente Dos veces Con el mismo papel mental A ver cuánto le quita Con las tijeras paralizadas Tendrás una ocasión de oro Para usar los brazos desplegables ¿En serio? ¿Y ahora me lo dices? ¿Es asqueroso? Vale Pues no la atacaré Me curaré Y utilizaré Los brazos Objetos Champiñón Este mismo Vale Espero que dure más Más de un turno Los brazos Ahí El hielo Bien 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 Chicos Los brazos ¡No! No No Eso no vale No 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 Vale Bien 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 Lo puedo congelar ¿Eh? Lo puedo congelar Y utilizar los brazos Y ahora sí que sí chicos Los brazos Lo he comprobado Así que venga ¡Actívate! A ver O la golpeo O la tiro por los aires A ver qué será De este golpe Espero derrotarla ¿Eh? Eh Agra ¡Uy! ¡Que la agarro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Adiós las tijeras! ¿Ya está? Ahora ¡Agarar! ¡Golpear! ¡Vamos! ¡Toma! 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 Y chicos ¡Tijeras! ¡Derrotadísimas! ¡Adiós! ¡Ay! Pobrecidas Con la afilada que estaban ¡Uy! ¡Cinco mil monedas! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te has quedado? ¿Has tenido bastante? Así aprenderás A no subestimar A Mario Y a sus amigos ¡Uy! ¿Hola? ¡Uy! ¡Está muerto! ¡Estoy pobrecitado! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos en el libre! ¡Hola! ¿A qué le dejo ahí? ¡Oh! ¡Todos han recuperado su forma Perfecto! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡De nada! ¡Eh! ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Me encantaría sentarme en el trono! ¡Debo ser! ¡Tin, tin, trin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué! ¿Y vuestro jefe qué? ¡Lo has conseguido Mario! ¡Estoy como nuevo! ¡Y hasta tengo mi marita! ¡Aleluya! ¡No ha estado mal! Igual cuando mi papi dije que eres un nequetrefe ¡Se equivoca y todo! ¡Porque está ahí! ¡Ya solo nos queda liberarnos de la serpentina verde! ¡Le damos un buen golpe listo! ¡Como es el costumbre! ¡Yo, espera, espera! ¡Antes quiero abrir el trono! Bueno, ya, Bowser ¡Hola! ¿Puedo ser? ¡No puedo abrir el trono! ¡Oh! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Pero bueno! ¡Esa cosa verde sigue con su actitud irreverente! ¡Hacia mi castillo! ¡Perdón, perdón! Pero, Bowser, yo soy el dueño y señor de tu castillo ¡Ojalá tú! Pero no me dejan Al romper la serpentina También podremos abrir la sala de los tesoros O de la munición, chicos ¡Vamos, golpea! ¡Oh, por Dios! ¿Tengo de golpear? ¡Ojo! ¡Y me está costando, eh! ¡Ya está, ahí está! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Reventadísima! Y chicos, el castillo está abierto Bueno, está desbloqueado ¿Cómo queréis llamarle? ¡Ahí está! ¡Por fin! Bueno, espero que Luigi haya encontrado ya la maldita llave del castillo, eh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Enhorabuena! Serpiente verde eliminada ¡Congratulations, Mario! ¿Es verdad la bolsa? ¡Buah! Ahora que me cabrá un... ...mil de confeti, eh! ¡Me cabe más confeti! No, no, está gordísima la bolsa ¡Yupi! ¡Let's go! ¿Busher? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Buen trabajo, Mario! ¡Se acabaron las serpentinas! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa? ¡Gracias a todos por ayudarme! De nada, hombre Ha sido toda una aventura Desde que me sacaste de aquella pared del castillo de Peach ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto tiempo! Y no sé qué habría sido de mí Si no me hubiese salvado Todas las veces que lo has hecho ¡Vale, hombre! ¡Ay! Tengo que darte las gracias De corazón, Mario No habría llegado hasta aquí Sin tu ayuda ¡Levanta la cabeza, hombre! No, no puedes hacer llorar, hombre ¿Estás bien, Olivia? Yo creo que se ha quedado ya doblada Sí, me siento muy feliz De que por fin podamos acceder Al castillo de Peach ¡Ay, no llores! Pero me pregunto Si podré pararle los pies a mi hermano ¿Seré capaz de hacer algo Tan importante por mis propios medios? ¡Alto ahí, señorita de origami! Ya está No habrás pensado Ni por un instante Que vamos a dejarte ir sola ¿Verdad? Uy, ¿me acompañarás? ¿Acaso no sabes Como funciona esto siempre? Es Mario Quien tiene que rescatar a la princesa Uy, ¿y que me digas tú eso? Y yo aprovecharé Para vermelas Con ese rufián de Oli Y retorgerle los dobleces Por lo que me ha hecho Pobrecito O al menos aletear Con un proceso Hasta que mi cuerpo Recupere su forma Me ha hecho papi Yo también le haré pagar caro Lo que te ha hecho Además He sufrido lo mío Tuve que bañarme Como unas cuanta veces Y luego Me partieron En pedajitos Pobre tú Así se habla Van a saber Quienes somos Los ecuajes de la mujer Y los demás Personajes de papel plano Gracias chicos Sois los mejores Con vuestro apoyo Seguro que lo lograré Yo me encargaré de él Bueno Voy a pararte los pies hermanito Y esta vez No habrá pedruzco Que me tenga Es verdad que le tiré una piedra No hay más A proposito ¿Cómo haremos para llegar Hasta el castillo de Pitch? Pues con el copa ¡Waja! No te preocupes por eso El gran Bowser Ya lo tiene todo planeado ¿Así? Aunque si hay otro asunto Del que podríais encargaros ahora mismo El que... ¡Bajad para aquí ya! Vale, ya voy Ya voy ¿Vamos? Espera, espera ¡Rápido! Vale, ya voy Ya voy ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Toma! Esto ya está mejor Más o menos A ver Señor Bowser ¿Cuál es tu plan perfecto Para llegar hasta el castillo? Si se puede saber Un poco volando No sé si te has fijado En que está En lo alto de un volcán Esto Acerca del plan Para llegar al castillo de Pitch Quizá deberíamos discutir Una cosilla ¡Uy! ¡Waja! No hay tiempo para eso Tengo justo lo que necesitamos Para un trabajillo como este ¡Uy! Uy, tengo miedo Venid conmigo Al almacén de material De la planta baja Tengo que preparar algo Vale Ese es el almacén De los gláceres chicos Y aquí atrás Hay algo No, en serio Pensaba que habría algo Escondido Pero bueno chicos Aquí con mi nuevo castillo Que acabo de conseguir ahora mismo Dejaremos aquí el episodio De Paper Mario En el siguiente Llegaremos al castillo de Bowser Aire de Pitch Y acabaremos aquí el juego Así que bueno chicos Ya sabéis que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para saber cuando El vídeo Compartirlo con vuestros Amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que esto es lo importante Y nos vemos chicos Adiós Y ya sabéis